que mi vida quisiera parar el tiempo ¡Hala! No me preocupes que me voy a envejecer Y no puedo tener la vida que me voy a envejecer Y no puedo tener la cosa que quiero Y yo como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que lo quiero envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Y no puedo tener la vida que me voy a envejecer Y no puedo tener la vida que me voy a envejecer ¡Olé! 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 ¡Qué me lo hago, no le estoy! ¡Qué me lo hago, no le estoy! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!